Hola, camiones. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una lección de este curso de ventas. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Hoy vamos a ver algo muy, 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 pero muy interesante, que es el buyer persona. ¿Qué es el buyer persona y cómo crearlo? Bueno, acordémonos que nosotros como vendedores o como asesores o ejecutivos de ventas, tenemos que abordar a nuestro prospecto. ¿Y de dónde voy a sacar ese prospecto? Bueno, lo sacamos del análisis del buyer persona. Pero antes de empezar con el buyer persona, nosotros tenemos que tener una segmentación de mercado. Es decir, de todo el universo que está allá afuera, no todos son prospectos para nuestro producto o servicio. No todos lo son, pero ahí vamos a nosotros a segmentar, es decir, a seleccionar quiénes sí podrían ser nuestros prospectos. Y empezamos con la parte geográfica, es decir, en qué lugar está nuestro prospecto, en qué país, en qué zona, en qué colonia, etcétera. De ahí vamos con la parte demográfica. Es decir, ahí vamos a clasificar si va a ser hombre, va a ser mujer, si va a ser niño, si va a ser adolescente, si va a ser joven, la edad, el sexo, el ciclo de vida de familia, porque una cosa es venderle a una persona que está soltera y otra cosa es venderle a una persona que ya está casada o inclusive viudos, etcétera. También el tipo de ingreso familiar que entra en la parte demográfica, cuánto está ganando mi prospecto. De ahí vamos con la parte psicográfica, es decir, la clase social, el estilo de vida, el tipo de personalidad que tenga mi prospecto, que si es una persona sanguínea, si es una persona, cómo se llama, colérica, etcétera. ¿Qué tipo de personalidad es mi prospecto? Y luego vamos a la parte conductual, ¿sí? Es decir, cómo se comporta mi prospecto, qué le gusta, qué no le gusta hacer, cómo es que vamos a llegar al prospecto, etcétera. Entonces, una vez definido mi segmentación, nos vamos a lo que es el buyer persona y el buyer persona nosotros lo respondemos o lo armamos, digámoslo así, con respondiendo estas cuatro preguntas. Número uno, ¿Quién es? ¿Quién es mi buyer persona? ¿Qué lo sacamos de la segmentación de mercado? Luego, ¿De quién es? ¿Qué le interesa? ¿Qué le gusta a mi buyer persona? ¿Sí? ¿Qué le gusta al buyer persona? ¿Qué no le gusta al buyer persona? Y ahí vamos armando lo que es el perfil. De ahí, ¿Por qué el buyer persona va a comprar mi producto o servicio? ¿Cuáles son las razones del por qué el buyer persona necesita el producto o servicio? Y por último, ¿Cómo yo voy a hacer para comunicar mi producto o servicio los beneficios? ¿De qué manera yo voy a llegar al buyer persona? Entonces, campeones, a trabajar se ha dicho, porque esta es la forma como se hace un buyer persona.